En otras noticias, el Senado insistirá en defender las leyes de alto impacto social como las que tienen que ver con la reducción de los aportes que hacen los pensionados al sistema de salud. Así es, Yair, por decisión de la plenaria, esa ley que fue objetada por el presidente Santos será llevada ahora a la Corte Constitucional para que le dé su aval a esta norma que beneficia a cerca de dos millones de pensionados. Por la afirmativa, 53 votos, ninguno electrónico. Por la negativa, cero votos. Por unanimidad, la plenaria del Senado le dijo no a las objeciones hechas por el presidente de la República a la ley que reducía a los pensionados del 12 al 4% el porcentaje de cotización en el pago mensual de salud. Es una gran noticia para un millón y medio de familias que se van a beneficiar de esto. Familias que reciben de mesada pensional un millón van a recibir un aporte adicional de 100 mil pesos mensuales que van a mejorar sus condiciones de vida. El derecho a que si el trabajador toda la vida cotizó por el 4%, lo más lógico es que si adquiere la pensión mantenga ese 4% y no asuma la carga del empleador, que es el 8%, que es lo que hoy le cobran al pensionado, el 12%. Senadores aseguraron que este es el primer paso en la búsqueda de la justicia social para la tercera edad, el adulto mayor y los pensionados de Colombia. Ojalá la Corte sea justa y defina cuanto antes que efectivamente los pensionados del país tienen derecho. Hay que hacer justicia con los pensionados del país. El Senado también rechazó la objeción hecha por el presidente de la República a la ley que busca crear una política pública para tratar la infertilidad.